Música Eres un arco iris de múltiples colores Tu mal paraíso, puerto principal Tus mujeres son blancas margaritas Todas ellas arrancadas de tu mar Al mirarte de playa ancha al lindo puerto Allí se ven las naves al salir y al enterar El marino que canta esta canción Yo sin ti no vivo, puerto es mi amor Hola amigos y amigas de San Joaquín, ¿cómo están? Les saluda acá el profesor Luis Riquelme Y sean todos muy bienvenidos a una nueva sesión de mi taller Canta tu canción, quien canta, suma la espanta Es la iniciativa de nuestro centro cultural Juntos en casa, Cultura San Joaquín Espero que el video anterior les haya servido Que les haya sido de mucha utilidad Que hayan cantado sus canciones favoritas Aplicando aquellos consejos que les di en aquel video Vamos a comenzar la clase de hoy Mencionando cómo se constituye nuestro instrumento vocal El cual se divide en tres partes El aparato respiratorio Donde se almacena y circula el aire Que utilizamos para cantar El aparato fonador En donde el aire se transforma en sonido Al pasar por las cuerdas vocales Y el aparato fonador Que es en donde el aire transformado en sonido Se expande y adquiere calidad de amplitud ¿Por qué les menciono esto? Porque es súper importante tener conocimiento De nuestro aparato vocal Porque cada uno de los ejercicios Que vamos a ir realizando A lo largo de este taller Lo vamos a ir relacionando Con el aparato respiratorio Con el aparato fonador Y con el aparato resonador ¿Ok? En el video anterior Yo les enseñé La respiración diafragmática O abdominal Que llaman algunos Es muy importante para el canto Porque esta respiración Nos provee el apoyo Y el apoyo es la técnica que se utiliza Para poder cantar Y no desgastar Nuestro instrumento O aparato vocal La respiración diafragmática Consistía en respirar Y coordinar Al mismo tiempo Respirar por la boca Y empujar hacia afuera Nuestro vientre Nuestra guatita Ya Para que de esta manera Nuestras costillas Se expandan hacia los lados Para generar un mayor Un mayor espacio De almacenamiento de aire En nuestros pulmones Y de esta manera También el diafragma Va a bajar Recuerden que el diafragma Es un músculo Que separa El aparato respiratorio Del digestivo Y el diafragma Al bajar Va también a generar Más espacio En nuestros pulmones Todo esto Costillas abiertas Diafragma abajo Se llama apoyo Y el apoyo Es lo que nos va a permitir No esforzar Nuestra garganta Nuestras cuerdas vocales Y no vamos a generar Un daño Una difonía Por ejemplo Ya Hoy vamos a Partir también Realizando Un pequeño ejercicio De precalentamiento vocal Ya Y trabajando también Con los resonadores faciales Nuestros huesitos Que están acá en la cabeza Vamos a buscar Una nota Que nos acomode Yo acá voy a buscar Un re Y con la m Vamos a abrir Primero Bien la boca A En posición de A O posición de bostezo A Y vamos a cerrar Nuestros labios Pero sin Cerrar la mandíbula De forma muy relajada Ya A Solo se juntan Nuestros labios La mandíbula Queda abierta A Y con la nota Solo en esa nota Vamos a hacer El siguiente ejercicio Y terminamos con Ma ¿Cierto? A Abrimos A M Por supuesto Respirando Boca Barriga Hacia afuera Cortamos Hasta que el aire Lo permita ¿Ya? La idea es no cansarnos Después continuamos Con M E Respiramos Cortamos Respiramos En un tono cómodo Que no sea exigente Para nuestra voz Sigo Corto Continuo Y corto Pasando por todas las vocales M ¿Por qué la M? Porque es una vocal Es una Una consonante cerrada Que permite Ejercitar Con los resonadores De la cara Es súper importante Van a Cuando hagan este ejercicio Van a sentir Una pequeña Vibración Un pequeño cosquilleo En los labios Y a eso quiere decir Que el ejercicio Está resultando Súper bien Y acá también En la nariz Acá en la nariz También van a sentir Esa vibración Ese pequeño Cosquilleo Eso significa Que el ejercicio Lo están realizando De buena forma No olvidar Coordinar este ejercicio Con la respiración Diafragmática Boca Barriga hacia afuera M M M M Me Etc Etc Eso para trabajar Con los resonadores Es súper importante La colocación De la boca Porque eso permite Que el sonido Tenga una Una sonora Una sonoridad Más rica Ya Recuerden que La amplificación Y nuestra caja de resonancia es nuestro sistema óseo Por lo tanto nosotros tenemos que sacar provecho de eso Y con esta técnica, con la M, con este ejercicio con la M Nosotros activamos los resonadores de la cara, de la cabeza también Ya, bueno Otra cosa importante es el velo del paladar que está en el fondo de la faringe El velo del paladar, ya para que ustedes sepan, me voy a acercar a la cámara Es la úvula, donde está la úvula, la campanita que todos conocen Ya, es el velo del paladar, el paladar blando que está en el fondo de la faringe Este paladar se mueve, ya Y al moverlo, al levantarlo, nosotros activamos también los resonadores de la cabeza Ya, entonces la posición de la boca bien abierta Y levantamos el velo del paladar ¿Cómo levantamos el velo del paladar? En ocasiones inconscientemente lo hacemos Por ejemplo, cuando nos asombramos Ahí levantamos el velo del paladar Entonces el ejercicio va a ser el siguiente Mirándonos en el espejo Vamos a hacer estos ejercicios expresivos de asombro Con cualquier vocal Ya, un ratito, un ratito Ya, y después lo vamos a hacer conscientemente Abriendo, con la posición de bostezo de la boca A A Sensación de asombro para levantar el velo del paladar Y vamos a hacer un ejercicio vocal Ya Con A Abrimos, posición de bostezo A Bien abierto Recuerden que detrás de aquí donde termina la oreja Tenemos, se hacen unos orificios cuando abrimos la quijada A Y cerramos A En este caso es la A Bien suave Y repetimos Ya Lo vamos a ver cantando Yo para esta sesión elegí la joya del pacífico Partí cantando la primera estrofa Así que parto la parte del coro Del cerro los placeres Yo me pasé al varón Y en esa O arriba O Levantando el velo del paladar Y abriendo bien la boca De nuevo, mira Del cerro los placeres Yo me pasé al varón Que es muy distinto a cantar esa O A cantar una O Varón A Una O más llenita, más profunda Varón Del cerro los placeres Yo me pasé al varón Me vine al cordillera Y en esa O también A Levanta el velo del paladar Me vine al cordillera En busca de tu amor Te fuiste cerro alegre Y yo siempre te terás Y yo siempre te terás Por teña buena moza No me hagas sufrir más Siempre levantando el velo del paladar Traten ustedes de practicar con su canción favorita Estos pequeños consejos que yo les he dado ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!